La gente de Quiroga, del Hawái, de toda la gente que nos acompaña, el día de hoy, público. Aquí te voy a presentar a los encargados, los que están trabajando durante todo el año. Para que año con año en esta bonita comunidad de Santa Cruz. Municipio de Sinsunzan. Sea una fiesta increíble, una fiesta memorable y el día de hoy latinaron. Buenos toros, buena música y excelentes jinetes. Véngase, el donador de la plaza, ¿dónde está mi compa Silvestre Barriga? Véngase al centro ruado Silvestre Barriga, el donador de la plaza. Él está donando a esta plaza de toros para que año con año, aquí haya ambiente, haya música, haya jaripeo. Le brindamos un aplauso, aquí está un señor de la tercera edad, pero todavía con gusto, sí señor. Muchos quisiéramos llegar a esa edad y que mucho público te reconozca y qué mejor de tu tierra y de lugares vecinos. Véngase, venga el encargado del orden, véngase mi compa Rafael Barriga, ¿dónde está el encargado del orden? Véngase, aquí está mi compa Rafael Barriga, le brindamos el aplauso fuerte, que se oiga. ¿Qué señores? Ya no, pero ya estamos aquí al puritito 100. Los amigos de la comisión son desencargados de el día de hoy echar a mano, echar llamadas, apartar todo. Y por supuesto, toda la responsabilidad del evento corre a cargo de ellos. Véngase, los voy a nombrar todos de un jalón, pasan y al final les damos un aplauso. ¿Qué les parece? Muy bien. Véngase mi compa, Rafael Germín Barriga, José Manuel Pedraza, él no está aquí, está en Estados Unidos, pero manda a su representante. Miguel Pedraza, también está en Estados Unidos, pero manda a su representante. Adán Barriga, Ismael Barriga, Daniel Barriga Gómez, Juan Barriga, Mario Barriga, Carlos Pedraza, Felipe Barriga, Luis Miguel. No está aquí, mandó a su representante. Y también el que manda a su representante es Enrique Barriga, Antonio López y Manuel Barriga López. Es público, la entrada es totalmente gratis, mínimo, se merecen un aplauso fuerte y bonito, los amigos comisionados y señores. Suerte, el día de hoy contaremos también con la presencia de las mujeres de allá de las gurillas michoacanas, las vaqueritas Cristo Rey, y ellas son las que vienen vestidas de negro. Señoras, señores, el día de hoy hay jinetes del Distrito Federal, hay jinetes de la Ciudad de México, hay jinetes michoacanos y jinetes morelenses. Dos cuadrillas, la nueva revelación del Donadito de Cinsunzan y el Orgullo Morelense del Caviezo de Apatlaco. Voy a pedir un sueño a los amigos de la banda para que pasen ellos, ya no hay tiempo a la presentación, simplemente con un sueño para recibir a los que arriesgan la vida, a los jinetes, tarolero. ¡Márcale que no traigo salvo, tarolero! ¡Vámonos! Orgullo Morelense del Caviezo de Apatlaco. Orgullo Morelense del Caviezo de Apatlaco. ¡Viva el regato de Chicheta! ¡Medicio Nagan! ¡Viene mi compa la burla de Mariana! ¡E los pichucalotas hasta el tope y hasta donde le lleguen! ¡Viene el indio! ¡Viene mi compa Juanito! ¡Juanito! ¡Ya se me cuota todos! Los montavores del diálogo ¡Sí, señor! ¡Aquí está! ¡Suerte, Quinetes! Esperamos que la suerte les favorezca Y del otro lado de la balanza Y él está con nosotros Me refiero a los toros de rancho El aguaje de Sergio Pelayo Jr. La fábrica de reparo Santa Cruz ¿Cómo recibe el saraguaje? ¡Venga el aplauso! Aquí está el aguaje Bueno, te voy a dar la lectura de la lista De número uno Hay un toro errado con el hierro de Martínez Ranch Con el hierro del pescadito El patrón se llama La Misma Línea Y viene a montarlo Burrita de Galeanas Está por ahí abrachando las espuelas Allá la burrita, ¿verdad? En el número dos Federal Me refiero al Rayito Flores El aplauso aquí Nacido allá De las vacas de Don Sergio Hijo de aquel torazo De nombre El Virus de Chicago Y este se llama Virus de Chicago Jr. Y le da a su padre las vueltas Y viene a montarlo Chester del Cuacatu El aplauso Increíble Que se llama Línea Mágica Y viene desde la Ciudad de México El bragao de Valiente Rachis De la Ciudad de México El aplauso para él En el casillero número siete Hay un toro mexicanísimo Increíble Que fue traído desde Guerrero Hasta Autlán de la Gran Jalisco Se llama Sotador Y ya tuvo Dos giras en Estados Unidos Y aquí viene un jinete Que el día de ayer En San Pedro Se llegó el momento Vamos a quitarnos el sombrero Vamos a rezar por los jinetes Que el día de hoy Así como iniciamos Terminemos Creyentes o no creyentes Despojarse del sombrero Y los que no traigan sombrero Acompáñame con su silencio La oración del jinete Dice así Señor Nosotros los jinetes No te pedimos Favores especiales Solamente te pedimos Que nos des Valor Valor y destreza Para cabalgar En la arena de la vida Esta vida Que tú quieres Que vivamos Con el único fin De ganarnos el pan De cada día Y divertir a todos Tus hijos Señor Yo quiero pedirte Muy humildemente Que se ha llegado A la última monta Cuando tú nos llames Allá Allá donde todas las tardes Son ricas Y el agua es como el cristal Tú nos digas Bienvenido hijo A la gran final Pasa Porque tu boleto de entrada Yo ya lo he pagado Los que estén agradecidos Con Dios Y con la Virgen de Guadalupe Que aplaudan Y los que no Aquí arrancamos Que suene el novillo Despuntado Con la bohemia Del Compa Paquillo Es el himno Del Jarifal Michoacar Vámonos Lecce Lo que ha dicho La Primera Si gNeo Sengo Hasta la batalla Si gneo Pasa Si gneo ¡Suscríbete al canal! 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 fondo, 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 941, se lo chingó el gordito, no vayas a vomitar, no vayas a vomitar, échenle, échenle los tres aceites de cerveza, los tres aceites de cerveza el gordito, y quiere más, quiere más, como les muere la conservación, una cerveza, por qué? ¡Aquí estamos! ¡Qué ganas! En el amor de Michoacán, el más contento de todos en la escuridora y muchas gracias por abrir las puertas de este lugar tan hermoso. Especialmente desde su corazón, con el que nuestro men de música y entre los que estamos aquí arriba, lo hacemos con más cariño. ¡Vamos con este tema con ustedes! ¡Gracias Michoacán! ¡Qué ganas en el mundo! ¡Debo beber con alguien gancho! ¡De piste algo a mis amigos! ¡Se abrazan a mis hermanos! ¡Y llevo la de borracho! ¡Qué ganas en el mundo! ¡Cómo Luis! ¡Los estamos en Michoacán y yo viro la raza muy triste! ¡Arriba la cerveza, muchachos! ¡Arriba la cerveza! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Y vamos a decir! ¡Salud, mi compadre! ¡Qué ganas en el mundo! ¡De volver por esas calles! ¡De unos lindos, lindos, puercos y una linda latadera! ¡Con el toque de mi madre! ¡Qué ganas en el mundo! ¡De vacías por la razón! ¡De la otra mujer! ¡De la garrafa! ¡De mirar a las muchachas! ¡Y que recuperabas! ¡Qué ganas en el mundo! ¡De la otra mujer! ¡Qué ganas en el mundo! ¡De la otra mujer! ¡Qué ganas en el mundo! ¡Qué ganas en el mundo! ¡De mi padre! ¡Qué luchar esas historias! ¡Qué viejo como batallaste! Que ganaste en vos, de sentarme con mi raza Recordando una camada, recordando viejos tiempos En el centro de la plaza Que ganaste en vos, de volver para mi raza De ganar bañar en el río, como cuando era chiquillo De pensar los dos hijos Que ganaste en vos, de una tarde con mis primos En el centro de la plaza Que ganaste en vos, de acordarme de los sueños que tenía cuando niño ¿Qué ganas tengo de volver para mi rancho? Donde el tiempo vale oro y la vida es para siempre, eso más te hace vos ¿Qué ganas tengo de un abrazo de mi abuelo de volver para la casa de vivir con los míos? Y acá estamos con las caras, aquí también de la polia se lleva a toda la gente que se está en Estados Unidos Mucho gusto a ustedes, señores de la carta Un día, a terminar un jaripeo allí en Estados Unidos, se nos acercó un paisano aquí en Michoacán Y nos dijo, que ustedes y yo, que somos tan diferentes Y que somos tan bajos, no sé qué más tan yo No hay buen trabajo, cargando a la queridos Pero de vez en cuando, con toda la cerveza, yo pienso que somos el mismo Ustedes que vienen en Ikebamba, Michoacán ¡Atención! 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 ¡Si estaré! ¡Si estaré! ¡Mira el buenito! ¡Fuéral a la vergั่o a Italia y otra persona! ¡Mira el buenito! ¡Seña por la vuelta del pueblo, Mā vaccinated! ¡ disgrрашYes! ¡L excaso la hermosa! ¡No, no! ¡No! ¡S Furro! ¡Nos apagas un chino! ¡Estoy mor cremos en 36! ¡Se Fire! ¿Cómo estás jinetes? ¿Estamos bien, Juanito? Estamos bien, desafortunadamente los giros son mortales de este pueblo. Muchos dicen que el jinetes no le aguantó. Hay que... ¡Ahí está, ese es mi Society! ¡Aquí vamos a Nanchelo! ¡Quiriente! ¡Qué chino ya eres! ¡Compiadores a Niyunato! ¡Y la visita a la paz! ¡No me lo vcs! ¡La gente! ¡La gente! ¡La gente! ¡La gente! ¡Vente los votos! ¡Vente los votos! ¡El ponte! ¡Cuando el guiriente les ponte! ¡Se baja el rato de asistente! ¡Puente el guiriente se les ponte! ¡Hijo de la mañana! ¡Yo me callo! ¡Perechen un aplauso a estos dos canijos! Y unirense, otra Diana porque se lo merece. ¡Qué montonorón tan hermosa en esta tarde! ¡El Diosito Santo! Los amigos de la comisión le dieron una botella. Aprendan del ejemplo. Esa botella sí se la puede tomar él. Hay billete de este lado. Vete, montador, porque hay billete. Rapidito. Hay billete de este lado del señor del ente, ¿verdad? Un billetito al montador. Elige nada. Y acá también hay otros 200 pesos para ti. De la gente de reo, del derecho del cajón. De jinete. Vaya manera increíble de hacerlo. Hay más billete, amigos de la Juni. Permítame, estamos premiando el montador. Hay 200 también de este lado. Así se debe de premiar un jinete. No aventando botes. Los botes no le sirven. El billete sí. ¡Público! Tanta montador. ¿Quién más da billete? Hay de este lado. Rápido, venga, se elige nada. Hay billete de este lado. ¿De parte de quién, Camonada? ¿De parte de quién? De la gente de Quiroga, Michoacán. La gente de Quiroga da 500. ¡Público! A lo mejor las monedas. Acá hay más billete. Échamelo más. Échamelo más para el montador. ¿Qué manera grande de hacerlo? ¡Público! ¡Échale el billete! Échéselo, échéselo. Acá está la señora que también está poniendo billete para el montador. Así se debe de premiar. Así se debe de premiar. No aventando bostes. Saludos para la gente de Austin. Vente, jinete. Ella quiere pasar al ruedo porque las mujeres juegan. ¡Sí, señor! Aquí está esta señora. De doscientos. ¿Quién más? ¿Dónde más hay mi diente en este lado? Sí, en este lado. Público, vente, mijo. Acepta el ruedo. Amigos, a lo mejor las monedas el día de mañana se le termina. Pero lo que nunca se le va a olvidar a este jinete morenense y siempre se lo va a llevar en su corazón es el aplauso que todos de Santa Cruz se les va a brindar. Bríndeselo fuerte, bonito. Eso nunca se le va a gastar al montador. Dios mío. Hay más billetes de este lado. Omar, el Chapo. Disfrútenla nuevamente para ustedes. En los temas del amigo Alex Rivera. Ananza Medina, un saludo, un gran abrazo. Allá va. Un saludo. Un saludo. Un saludo. La batalla nos dirigimos a la batalla a los lados Desde el último salón de la rienda El estilo corrido, el estilo impuesto por todos los mercantes El estilo francesa La batalla nos dirigimos a la batalla a los lados A la tercera vez, al cambiar de todos los lados El detalle no ha llegado a decir que eso Y así cabe, vale que asco, ando a este rojo ¡Saca el rodero! ¡Se puede ser la batalla! ¡Vamos para el viento, machupecado! ¡Esta es la sangre, no sólo vamos a ver! ¡A unirnos, adimos, hasta tu! ¡Se lo hace, te lo dice, Dios, para el sojo! ¡El uso! ¡El pulso! ¡Se va a apuntar la pera del día de hoy! ¡A unirnos, ad ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, para platicar en videos, pero los calipos casi no Pero yo siento que los amigos de la comitiva se merecen unas palabras Y a este público de Santa Cruz se merecen unas palabras, aunque sean cortitas De agradecimiento porque vimos tu sonrisa Y sabemos que tú eres el ganadero de la sonrisa eterna Antes que nada, gracias a todos por estar aquí acompañándonos, apoyándonos a nuestra ganadería A las manos que están aquí en este hermoso pueblo de Santa Cruz Muchísimas gracias En este bello ruedo les quiero decir donde todos dejamos las tristezas Y se convierten en tradición, alegrías Y todo lo que traemos en nuestros corazones a los hijos ausentes Un abrazo fuerte a todos los que hacen posible esta fiesta Que apoyan y que donan su dinero Y se junta todo este pueblo maravilloso para hacer esta hermosa fiesta Gracias a todos y solo quiero decirles que no olvidemos a Dios Él es el alfa, el omega, el principio y el fin La sangre de Dios te anda en poder Le brindamos un aplauso que se lo llegue hasta Autón Jalisco Amigos de la Yuri, don Sergio nos pide la canción del corrido de Don Chuy Muchísimas gracias amigos de la comisión Un gusto y honor amigos de la banda También que Dios me los bendiga porque sabemos que la canetera está muy canilla Así lo estamos, gracias Suena la Yuri ¡Gracias! 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 ¡Gracias!